No pudieron contigo, Evita. Tu nombre breve y tu breve vida serían de larga memoria. Quemaron tus retratos, pero no lograron extinguir tu fuego. El cordón que te ataba a tu pueblo fue más fuerte que las sogas que arrastraron tu efige. Por decreto te borraron de los libros, aunque no hacía falta letra ni voz para nombrarte. Una vez habías estado y seguías estando aquí. Mientras borraban por decreto su memoria y la memoria de su tiempo, las humildes mujeres argentinas a las que había puesto de pie ocultaban su ajado retrato. Guardaban su imagen sonriente y agotada, el recuerdo de su voz vibrante y retadora. La mantendrían viva para los hijos y los nietos que no la conocieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!